En la vida conocí mujer igual a la flor Coral negro de Havana, tremendísima bolata Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa En la cara dos soles, que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña Y cuando caiga la noche, va a bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo una fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo una fuera Aunque solo una fuera Música Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo una fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo una fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo una fuera Música 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 Música